Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en Blade Bowl o Bola de Hoja Y está raro mi pie, no sé por qué la verdad, y bueno, caí en el vicio wey, la verdad caí en el vicio bro Me gasté todas mis monedas aquí, como unas 10 wey, cada wey, porque cada caja cuesta 1000 Y me gasté yo creo que más de 10 wey, porque bueno, espadas, conseguí estas wey, pero Es que las vi y eran únicas wey, además de que eran únicas, eran exclusivas wey What the fuck, casi la cago Todo calculado papito Te digo, este, las vi, vi que eran exclusivas de Halloween Dije men, mil, tengo una, me tocó una perra Dije bro, sabes, luego me tocó otra Dije quiero las demás Y perdí todo Perdí todo mi dinero No conseguí nada, solo conseguí las 3 más básicas Y ya al final pude conseguir esta hacha toda fea No, la verdad es que la hacha está cool Y pues ya, es todo wey Y sí, caí en el vicio bro, gasté todas mis monedas, todo En las malditas cagas feas wey Y me pude haber comprado, de hecho estaba Y me iba a comprar el, 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 el poder más caro que hay Eh, pero como ven sigo teniendo la basurita de la, del dash Que es súper útil, la verdad es que sí es útil wey, pero Pero bro, mira gané Pero te digo bro, eso wey Consigui esta, consigui esta, consigui esta y esta Y te preguntarás, pero bro ¿Cuántas monedas gastaste? No es que, mira, acá hay 1, 2, 3, 4 Ya son 4 mil Además me tocaron como 2 veces esta y 3 veces esta 7 mil wey Bueno, no llego ni a los 10, olvídalo Pero ajá No, yo creo que sí llego a los 10 wey A los 10 sí llego yo diría wey Porque estuve comprando lo de las calacas así de a, de a mil wey ¿Sabes? Y no solo las de a mil sino que las de 30, las de 60 también wey O sea, y además gasté wey en, en, en esas En, en la de las explosiones también y otras cajas Maldita sea wey, caí en el bicho bro Me gasté todo lo que tenía Ya no tengo ni calacas, bro Ni calacas tengo No tengo na Pero está cool wey Ay, mejoré, una vez mejoré mi dash Que no sabía que se podía mejorar Pero me lo enseñaron y vi Ah, y dije, ah, que perro bro Y mejoré mi dash Que costaba 150 What the fuck, ¿qué acaba de hacer ese wey? Ah, igual tengo esto Hijo de perra No se para wey Que pedo, no No, no El personaje bro, el personaje El personaje bro Que pedo Y velo, velo, velo Está cool hacer esto wey Porque imagínate que te llega wey Y te llega, te llega, te llega, te llega Y pum, saltando Venga Queda muy cool wey, la verdad Y ya, fácil wey Venga Venga papi Ah, es de equipos otra vez Que raro que toque solo equipos ¿No? Casi nunca juego de equipos What the fuck Ganamos wey Ganamos wey Está cool esta wey Pero mi favorito sigue siendo este wey Está muy loco este wey Es lo mejor wey Tengo 18 wins, eh Poquita broma Qué perro wey No tengas ese wey No me gusta que tenga lo mismo que yo wey Nadie tiene la os, ¿no? Nadie tiene la guadaña bro Me voy a poner a Oye wey No sé ¿Vieron las guadañas que salieron? Super perra La que podía tener doble Y la guadaña en solitario También estaba super cool wey Qué joya de guadaña wey De verdad Guadaña toda preciosa wey De verdad Qué hermosa sinceramente Ese wey Qué pedo Se hizo sombra wey Ve 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 Cómo va Arrebatadísimo wey Arrebatadísimo Hijo de perra Creo que es el poder Que te da más velocidad Imbécil se murió Te da más velocidad Porque sube leyendo Los poderes Y hay uno creo que te da más velocidad Después de matar a uno creo Está cool, eh Está cool Ah sí hay uno con una guadaña Pero creo que es la guadaña cool No, no es guadaña wey What the fuck Se me fue el pedo wey Perdón Se me fue el pedo What Ah están acá wey Ve estas joyas wey Qué preciosura wey Qué preciosura wey Pero está caro wey Está caro wey Ni pedo wey Y qué más tengo Exclusiones Tengo esta de agua Tengo esta green Que no la tenía Tengo esta roja Que tampoco la tenía Y tengo esta wey Te digo que gasté todo mi dinero Pero wey No tengo nada O sea no conseguí nada wey Nada Habilidad estoy podrido wey Me pude haber comprado esta O esta O sí Cualquiera de estas wey ¿Sabes? Cualquiera de estas dos wey ¿Y qué hice? Pues la cagué wey La cagué wey La cagué wey No pude haber comprado esto también wey Pude haber comprado de todo wey Perdí todo wey O sea Qué más wey Perdí todo bro Mira acabo de conseguir Acabo de conseguir Acabo de conseguir Oh papito Got him bro 100 Si consigo 100 para este wey O me compro monedas Y coco giro o ruleta wey 60 y 30, 90 Y son 750 Y 115 wey 900 ¿Qué? No ¿Qué? 800 wey What the fuck ¿Qué? 800 wey 865 ¿No? What the fuck Y o una de estas eh Cualquiera No esta Una ruletita Porque en la ruleta Me puede dar dinero también ¿No? Si me da 500 O este El rapto Estaría cool que me toque el rapto wey ¿Qué mierda es esto wey? Está super cool su espada wey ¿Cómo las consiguen wey? Yo no No dejan niveles de espada papi Desgraciado Finita su espada Finita En cambio yo la tengo gruesa Grande wey El hacha Venga papi Venga BAM Ah estamos en el mismo equipo ¿Verdad? Me fue pedo No espantes Puro equipo wey ¿Qué pasa wey? Puro equipo wey Puro equipo Que loco Nunca me había tocado Así que a cada rato Puro equipo wey Está muy loco eso wey ¿Y ya? Que loco wey Que loco Enfrentamiento wey Pero si está muy atacado ¿Qué le pasa a mi pierna wey? Cambió wey Si se dan cuenta que cambió ¿Verdad? No sé ¿Qué pedo wey? ¿Me está entrando un virus? ¿O qué pedo? No, no, no entiendo nada wey El virus del pro Venga Pero ve que brillo Y eso que lo tengo en gráficos bajos Si lo tuviera en gráficos cool wey Se vería súper mejor esto ¿No? Se supone Yo creo ¿No? Yo digo Apúrense papi Apúrense papi Yo hubiéramos ganado hace dos horas Mi amor O sea Tarda mucho wey Pero no lo traigan para aquí A huevo Solo queda contra uno Contra uno Ahí todavía queda un rojo Te cojo Que asco man Déjense jalar rojos Ya Muéranse wey Ya está Ya está wey Date por vencido wey Te lo estoy diciendo de buena wey Hijo de perra Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Todos contra el azul wey Y además se va hacia arriba Ahí ya está wey Ganamos Ganamos Otra win Ay 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 Tres win Tres win Venga a bailar Me andan sudando wey Me andan sudando Pura win ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A bailar no jalando What the fuck bro Que loco Otro de equipos wey ¿Qué dice este compa? Nada Otro de equipos Venga Épale Estaba leyendo Si vieron que me quedé callado Estaba leyendo Estaba leyendo todo Y pues ¿Por qué no se pone rojo Mi cuerpecito? ¿Ah? ¿Por qué no se ponía rojo? ¿Eh? Pero no se ponía rojo Mi cuerpecito Mi cuerpecito bro Te mato Porque aunque seas mi compa Venga Y ahora Hay que ver No sé qué Ah iba a checarlo de la escala ¿Eh? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí bro? ¿A poco sí? ¿A poco sí men? ¿De verdad? ¿A poco? Así de huevos Dinerito A ver 250 ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Ah? ¿Cuánto tenemos? El vicio bro El vicio El vicio bro Hijo de perra Hijo de perra Ya la tenía Hijo de perra Que desgracia men Pa eso Pa eso compro we Una puro equipo we Estamos locos we Puro equipo we Full equipo we Puro equipo we Necesito monedad we Necesito monedad we Quiero conseguir El pro we Quiero conseguir el máximo we Necesito monedad bro No puedo vivir sin monedad Necesito monedad Ocupo vicio bro Ocupo vicio Puro We Puro equipo we ¿Qué pedo? Puro equipo bro Qué cosa más rara ¿no? Puro Ya Así voy a poner de título we Puro Puro equipo y ocupo vicio Así a huevo Así va a ser el Así we Exacto we Me entienden Así va a ser el título we Y listo we Ya we Acabe un papi Se me acuerda la de bro ¿Qué pedo? Yo Esta cuchabilidad ¿no? Venga Yo tengo a esta chafita we La La versión asquerosa de esta Ah soy azul Hijos de perra Creí que era rojo we No sé por qué Mi mente estaba Que era rojo we Ay desgraciado Estoy solito Con otro compa Contra todos Solos contra el mundo Compa No hay pedo No hay pedo compa Acá Ahorita rifamos bro Ahorita rifamos bro No hay pedo men No hay pedo men No hay pedo Venga Uno Dos Tres Cuatro Pam Ay 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 No te lo esperabas eh Puchao Venga bro Venga bro Rípate we Yo llamaste a uno Hijo de tu madre men Hijo de tu madre Solimán contra el mundo we Solimán contra el mundo Venga 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 Solimán contra el mundo we Solito contra el mundo bro Venga Dos Tres Cuatro Cinco Allá está Allá está Solo contra el mundo bro Solo contra el mundo Solo contra el mundo Me la andas pelando men No 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 Se activaba No se activaba Que asco Que asco Y bueno pues hasta aquí el video Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por todo Se cambió mi pierna otra vez Que le pasa a mi pierna Tengo para tres títulos Un equipo Ocupo vicio Y que le pasa a mi pierna we What the fuck Que pedo men Tres títulos we Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo el paseo Adiós